Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. La crisis sanitaria ha generado una crisis económica sin precedentes en la historia reciente de España. El aumento del desempleo, de la pobreza y de la precariedad es una trágica realidad que será difícil superar. De modo que hoy nos preguntamos ¿hay razones para la esperanza? El director del programa José Pablo Sánchez va a entrevistar al pastor y periodista Jorge Fernández para tratar este asunto. Queremos además invitarte a compartir tu opinión en nuestro Facebook, también en el Twitter o en Instagram. Entra y cuéntanos ¿qué hace falta para superar esta crisis económica? Hola Jorge, bienvenido. Hola Bení, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. José Pablo, ¿cómo estás? Muy bien y la verdad que también encantado de poder estar aquí un domingo más. Bueno pues te vamos a escuchar en un momento en esta entrevista pero además tú también eres consejero de medios de comunicación de la Federación Evangélica. ¿Habéis estado muy ocupados? Bastante, en este tiempo de confinamiento bastante ocupados. Pues Jorge, si te parece nos sentamos. La verdad es que habéis hecho para mí un trabajo excelente en lo que ha sido todo el área de comunicación de la FERE, de la Federación Evangélica, durante este tiempo de confinamiento. Pues vamos a hablar acerca de razones para la esperanza, como nos decía Bení. Y el panorama desde luego no es muy bueno, ¿no? El Banco de España anuncia una caída del 9 al 12% y esto va cambiando también del Producto Interior Bruto. Otras fuentes hablan de un colapso de la economía española, ya ha caído durante el confinamiento un 5,2%, la mayor caída prácticamente después de la guerra civil. El paro ha aumentado en un millón de personas durante el confinamiento y eso no cuenta los más de tres millones de personas metidas en ERTE. Y yo te comento que vamos a hablar acerca de razones para la esperanza, pero pregunto, ¿no sería mejor irnos a orar y pedir a Dios que haga un milagro? Bueno, orar siempre es una buena propuesta y siempre es una medida oportuna. De hecho, en la Biblia se nos enseña que tenemos que orar sin cesar y la oración más conocida es el Padre nuestro que nos enseña a orar por el pan de cada día. Quizá se me ocurre que si esta generación, nuestras familias, nuestros líderes políticos, sociales, fueran personas que oran diariamente, quién sabe, si a lo mejor no tendríamos que estar pidiendo milagros tan seguido, ¿no? Bueno, la verdad es que los datos son conmovedores, ¿no? Y lo que a mí me gustaría que nos contara, nos dijera, ¿cómo evitamos caer en el catastrofismo? El catastrofismo lo que consigue a veces es una actitud inútil, a mi juicio, de exagerar una situación que convierte un problema que puede ser más o menos importante en una catástrofe y una catástrofe la convierte en algo apocalíptico, ya al fin del mundo, ¿no? Entonces yo creo que hay que evitar el catastrofismo porque no ayuda y contribuir normalmente a aumentar la percepción de un problema, ¿no? Lo que creo que hay que hacer y es el desafío, el reto, es mirar al problema a la realidad, o sea, a la cara, ¿no? Y ser realista, tener una mirada realista, hay que intentar tomar medidas valientes, quizá, y quizá una de esas medidas también sea pedir ayuda, hay que saber en qué momento tenemos que pedir ayuda, tenemos que ser sabios hasta para pedir ayuda, ¿no? Pero yo creo que lo que no podemos hacer es alimentar, pues, un problema, bueno, hay que mirarlo en su justa medida, ¿no? No, con realismo, pero a la vez con esperanza y tomando medidas. Sí, de hecho, el ser humano ha demostrado a lo largo de la historia una capacidad de superación sorprendente, ¿no? ¿Nos puede refrescar un poco la memoria de otros momentos difíciles donde al final hemos podido salir adelante? Bueno, la verdad es que, si miramos a la historia, es así y sorprende bastante esa capacidad que tenemos para superar situaciones a veces extremas, ¿no? Donde decimos de aquí ya no hay salida. Lo que pasa que el problema que evidenciamos, a mi juicio, es que en nuestro ADN llevamos la capacidad de superación a la par de la capacidad de crear problemas, ¿no? Es como que vamos saliendo de una y entrando en otra. Y a partir de la modernidad, en el siglo XV, se abrió un horizonte de esperanza, ¿no? De expectativa de que el hombre iba a poder con todo, el renacimiento, el humanismo, la reforma protestante, se abre un horizonte ahí esperanzador. Luego la ilustración, en el siglo XVIII y XIX, parecía que el hombre iba a poder conseguir ese futuro de paz y convivencia y prosperidad ilimitados, ¿no? Los avances tecnológicos, la revolución industrial. Y resulta que entramos al siglo XX con la autoestima colectiva por las nubes y nos metimos en dos guerras mundiales terribles y sin contar la guerra civil y otros, la guerra civil en España me refiero, y otras grandes catástrofes que realmente, bueno, han hecho un daño tremendo. Ahora, seguimos adelante. Pero me preocupa eso, ¿no? Que tenemos esa doble capacidad. Las más grandes hazañas y las más grandes catástrofes somos potencialmente capaces de ambas cosas, ¿no? Ya. El hombre más sabio de la historia dijo, el que mira al viento no sembrará y el que mira a las nubes no segará. ¿Dónde deberíamos entonces mirar cuando vemos que hay nubes y que hay viento? Bueno, si hay tormenta, quizá lo primero, lo más sabio sea buscar un refugio, ¿no? Hay que saber buscar un refugio. Si está temblando el edificio, no tenemos que coger el ascensor, se nos dice. Tenemos que meternos debajo de una mesa para evitar que se nos venga la casa encima. Si hay una tormenta eléctrica, no busquemos refugio debajo de un árbol, porque sabemos que los árboles atraen los rayos, ¿no? Eso es lo primero. Yo me gusta un texto en Proverbios que dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado, ¿no? Y me imagino a un hombre que ha quedado fuera de la ciudad fortificada, viene el enemigo corriendo y que alguien le echa la cuerda, ¿no? Desde la torre fuerte y lo levanta. Yo creo que es importante saber en momentos de crisis buscar el refugio, pero también de reflexionar, porque si pasa lo que hablábamos antes, ¿no? Somos conscientes que la tormenta es un estilo de vida o es el hábitat habitual de nuestra vida o de nuestra familia o de nuestra generación. Vivimos siempre en tormentas. Tenemos que preguntarnos por qué. Quizá es hora de cambiar el rumbo, porque siempre atravesamos tormentas. Y yo creo que allí, algo que dice Amós en el capítulo 5, refleja un perfil en el que encajan muchas familias o generaciones, ¿no? Como el que huye del león y se encuentra con el oso, o el que huye del oso y se mete en la casa buscando refugio y pone la mano en la pared y le muerde una culebra, ¿no? Vamos de crisis en crisis y eso no puede ser. Yo creo que ese círculo debiera hacernos pensar en que tenemos que mirar más a fondo, ¿no? Las razones por las que vamos de tormenta en tormenta. También la idea es que salgamos al frente y que sigamos luchando. Y de hecho yo creo que no va a ser fácil para muchas personas, yo creo que para todos, no va a ser fácil salir de toda esta crisis en la que estamos ahora inmersos, va a hacer falta grandes esfuerzos. ¿Qué cualidades del carácter crees tú que serían buenos que desarrollemos para hacer frente a todos esos desafíos que tenemos por delante? El carácter es muy importante, ¿no? Tanto a nivel personal como colectivo, el carácter de un pueblo para afrontar una situación, ¿no? Y yo creo que, bueno, se podrían decir varios rasgos importantes, pero podría resumirlos en tres. En primer lugar, el valor, ¿no? Tenemos que ser valientes frente a las adversidades, tenemos que no confundir temeridad con valentía, ¿no? Tampoco. Que a veces caemos en la irresponsabilidad, la temeridad. No, no es eso, pero tenemos que ser prudentes pero valientes. Mirar a las amenazas de frente. En segundo lugar, tenemos que ser personas de fe y esperanza. Un carácter, eso va en el carácter también, se aprende, se cultiva, se desarrolla. Y la fe y la esperanza es fundamental para afrontar la vida en general, pero sobre todo los tiempos de crisis, ¿no? Si no tenemos ese rasgo del carácter fuerte, nos hundiremos, nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Y por último, un elemento importantísimo, me parece, es la responsabilidad social, podríamos llamarle, ¿no? El otro. La mirada a los demás. Una cosa que hemos visto en esta pandemia y en otras crisis también, es que el sálvese quien pueda nos sirve. Tenemos que, y ahora se ha visto cada vez más, porque dependemos unos de otros, ¿no? Y la importancia de tener una mirada colectiva, de una mirada hacia el prójimo, sobre todo hacia los más débiles, ¿no? Nos necesitamos unos a otros, interactuamos y nos afectamos para bien y para mal, ¿no? Creo que eso es muy importante tenerlo claro y desarrollar esa responsabilidad. Sería valientes, fe y solidarios, ¿no? Más o menos serían los tres valores. ¿Hay pastillas para desarrollar estos valores? ¿Cómo los conseguimos? Ya nos gustaría, ¿no? Porque vivimos en una cultura de lo express y una solución, una pastilla que hiciera florecer de golpe todo ese carácter que cuesta tanto cultivar, ¿no? Porque en realidad eso es un proceso de aprendizaje de toda la vida, de formación, que tiene que ver con construir en torno a unos valores. Y el carácter, pues, no se consigue de la noche y de la mañana. Pero es fundamental, es como, digamos de alguna manera, el esqueleto del alma, ¿no? Es decir, es lo que sostiene las emociones, mantiene los pensamientos en orden. El carácter es fundamental, ¿no? Así como el esqueleto sostiene nuestro cuerpo para que no nos desparramemos, ¿no? Pues el carácter es lo que hace en la persona interior, ¿no? En nuestro interior. Y yo creo que eso lleva tiempo. Y lleva también, es necesario construir con buenos materiales el carácter. Porque a veces, pues, los valores sobre los que construimos, las creencias sobre las que construimos nuestro carácter, hacen que ese carácter, pues, se vuelva vulnerable y a la menor, al menor contratiempo, a la menor adversidad, muestre su fragilidad y se venga abajo, ¿no? Ahí viene a cuento lo que contó Jesús acerca de las dos casas, ¿no? Sobre los dos cimientos, sobre la roca o sobre la arena. Según sobre el cimiento, sobre los valores, sobre las creencias que edifiquemos, así será de fuerte nuestro carácter frente a la adversidad. Y de hecho yo creo que ayuda también tener un referente, ¿no? Y ya que mencionabas a Jesucristo, ¿no? Para mí tener un modelo de persona que es quien encarna esos valores y que me puede servir como inspiración, como motivación, yo creo que es algo que nos ayuda en medio de toda esta situación de desafío, poner los ojos en Jesús, ponerle a él como modelo e intentar imitarle. Creo que es una de las maneras en las que mejor vamos a conseguir salir adelante. Y ya para terminar, ¿qué texto de la palabra de Dios animarías a nuestra audiencia que pudiese leer y meditar en estos tiempos que están siendo tiempos difíciles de crisis? Bueno, hay varios textos que a mí me dan vuelta y me sirven y me están siendo de mucha inspiración en este tiempo de crisis porque tenemos más tiempo también para, y más conciencia de que necesitamos, ¿no? Los creyentes, la palabra de Dios es lo que nos alimenta y nos guía y nos sostiene en momentos de dificultad. Hay uno que, por citar uno breve también para que los oyentes pues lo puedan memorizar rápido, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, versículo 1, y que por cierto es el que dio, en el que se inspiró Lutero en ese Salmo para componer Castillo Fuerte, un himno clásico de la Reforma que nos habla también de cómo Dios es ese castillo fuerte en medio de las tribulaciones. Y si me permites, la segunda parte de Daniel 11, 32 para mí también es muy importante, muy inspiradora y desafiante en este tiempo. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Yo creo que conocer a Dios nos permite tener una visión positiva, esperanzadora acerca de la vida, aún en las crisis y actuaremos en consecuencia. No nos quedaremos de brazos cruzados ni nos desvaneceremos ante el temor. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Para mí es una palabra que me inspira mucho y espero que los oyentes también. Pues espero que, bueno, espero, no, estoy seguro que va a ser también de ánimo para aquellos que nos están viendo ahora y espero también que sea algo que nos apropiemos y que seamos capaces de esforzarnos y de confiar. Pues muchas gracias, Jorge, por acompañarnos esta mañana. Un placer, encantado de estar aquí. Nos tenemos que marchar ya, pero antes queremos animarte a leer la Biblia, por eso las iglesias evangélicas quieren regalarte un nuevo testamento, la segunda parte de la Biblia. Si todavía no lo tienes, llámanos al teléfono 917434400 y te lo haremos llegar gratis. Y para los que formáis parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión sorteamos un comentario expositivo de los libros de Abacuc, Sofonías y Ageo, Profetas de la Biblia. Un libro escrito por el teólogo Matthew Henry que nos llega gracias a la editorial Peregrino. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.